En Subastar conocemos las circunstancias por las que suelen pasar los ganaderos en sus fincas y a las enfermedades a las que están expuestas los movinos. Por ello, hoy en nuestro Top 5 le traemos las 5 enfermedades más extrañas por las que suelen pasar estos animales, sus causas, efectos y posibles soluciones. ¿Está preparado? ¡Empezamos! Número 5. Campylobacteriosis El Portal Argentino de Producción Animal, en su investigación sobre la Campylobacteriosis genital bovina, enfermedad reproductiva de gran importancia, apunta que esta es una enfermedad infecciosa venérea, causada por una bacteria que se caracteriza por producir mortalidad embrionaria y abortos esporádicos, con pérdidas económicas que van en detrimento del desarrollo en los sistemas de producción de la ganadería, considerando que un 10% de las pérdidas durante la gestación temprana corresponden a enfermedades infecciosas. La hembra se infecta durante el servicio mediante el cual el Campylobacter fetus es depositado en la vagina en forma conjunta con el semen, pudiendo quedar acantonado en el área cérvico-vaginal o colonizar el útero provocando la mortalidad embrionaria o aborto. Lo más recomendable es evitar el préstamo de toros para la monta y comprobar que el semen utilizado en la inseminación artificial es desertificado libre de patógenos. Número 4. Tricomoniasis. Esta enfermedad es producida por el parásito tricomonas fetus que infecta a machos y hembras en la monta, generando inflamación de la vagina, abortos, retención de placenta, infertilidad y muerte embrionaria. Los síntomas no son fáciles de percibir en los machos, por eso se debe pedir diagnóstico del laboratorio del estado sanitario del animal antes de comprar o alquilar un toro para este fin. Número 3. Lectospirosis. La lectospirosis es una enfermedad bacteriana que se adquiere por contacto con agua contaminada, alimentos o suelo con orinas de animales infectados con la bacteria lectospiras. Sus síntomas son fiebre, anemia, deficiencia respiratoria, inflamación de la membrana cerebral, producción de leche viscosa, mastitis, abortos o nacimientos de terneros débiles o muertos, infertilidad, infección renal y sangrado en la orina de los machos. El tratamiento más utilizado es la hidroestreptomicina a altas dosis, pero otras opciones también podrían ser la amoxicilina, la oxitetraciclina y el ceftiofur. No obstante, puede llegar a ser mortal. Número 2. La tiña. El portal especializado en la realidad rural del campo, Contexto Ganadero, apunta que el ganado bovino es susceptible a adquirir enfermedades de la piel por un inadecuado manejo nutricional y sanitario. Una de ellas es la tiña, patología poco conocida en países como Colombia, pero que está presente en regiones cálidas. Esta es una enfermedad de la piel ocasionada por un hongo y el síntoma más común es la picazón y el sarpullido. La tiña se puede tratar con antimicóticos, un tipo de medicamento especial para este tipo de hongos. Número 1. Enfermedad de las vacas locas. La enfermedad de las vacas locas es un trastorno neurológico progresivo de las vacas. Sus principales síntomas son cambios de comportamientos, falta de coordinación, demencia, en algunos casos los animales infectados tiemblan, tropiezan y se vuelven temerosos o agresivos. Y finalmente llegan al estado de coma y muerte. La enfermedad de las vacas locas es fatal en un 100% de los casos, por lo que no hay cura. Hasta aquí nuestro top 5 de la semana. Recuerde la importancia del rol de un profesional en zootecnia en su ato que le ayuda a prevenir y diagnosticar con tiempo cualquier tipo de enfermedad. ¿A cuál enfermedad ha tenido que hacerle frente en su ganadería? Háganoslo saber en la caja de comentarios. Síganos ya en nuestras redes sociales.